Raquel Arbaje, primera dama, esposa de Luis Abinader, choca con José Luis Malcún en torno al tema del toque de queda y este enfrentamiento podría terminar en una desgracia para uno de los dos y hoy a través de un análisis te explico por qué. A través también de otro análisis llegamos a la resolución de ese conflicto que se da entre nacionales haitianos y dominicanos teniendo como referente el lamentable y reciente caso en donde un empresario de Mao pues vio su vida comprometida a manos de un nacional haitiano que trabajaba para él, habló del empresario Gómez Gil. Gracias a toda la gente que ha estado suscribiéndose a la plataforma Impolíticamente Correcto y a la gente que ha adquirido sus membresías en el canal que haremos un grupo de WhatsApp exclusivo para que cada una de esas personas que tiene una membresía o los que están por comprarla puedan compartir directamente con un servidor a Neurisantos las 24 horas del día a través de ese grupo. Y también a la gente de la diáspora recordarles que están en contacto a través de www.elegido.com se sirve con J porque se refiere al barrio de Santiago. La gente de la diáspora en contacto con Impolíticamente Correcto a través de ese website. Raquel Arbajes ha hecho tendencia en las redes sociales porque ha dicho que no se puede quitar el toque de queda ya que esto sería contraproducente de cara a la propagación del patógeno. Dice ella que el mismo simplemente podría recrudecer. Esto contrasta con la opinión de mucha gente en República Dominicana que segunda a segundo se suma al hashtag no más toque de queda. Ella dice que se podría flexibilizar. Yo particularmente quiero que lo quiten, pero el mal menor sería que se flexibilice, que se lleve a las ocho de la noche o que los fines de semana se lleve a las siete. No, domingo y sábado siete. Ok, por ahí vamos y algo es algo, pero que esa flexibilización, señora Raquel Arbajes, vaya de la mano de una apertura de la economía. Ahora bien, en esa misma línea, José Luis Malcún, quien fue gobernador del Banco Central en la primera, bueno, en la gestión de Hipólito Mejía en el cuatrenio dos mil dos mil cuatro, ha dicho de manera categórica a través de un artículo en el listín diario que la economía debe ser totalmente abierta a partir de octubre. Es decir, él dice que la economía dominicana no puede esperar más y en ese artículo un poco extenso en el cual no voy a citar todas las variables, pero él habla, por ejemplo, obviamente de las recaudaciones que necesita el Estado, las cuales han venguado drásticamente por la crisis económica que vino a partir de la crisis sanitaria que nos trajo el patógeno. Yo estoy plenamente de acuerdo con José Luis Malcún, una persona que debo confesar en términos personales, no es un individuo que goce de mi empatía, pero en esta ocasión leo el artículo y me parece que todo lo que él establece es enteramente, digamos, acertado. Yo también quiero que se abra la economía, pero no solo por mi beneficio, sino por el tuyo también que necesitas salir a trabajar o si tienes una pequeña empresa que necesitas producir y estás en el dilema de que tratas de salvar tu vida protegiéndote del patógeno, pero al mismo tiempo te das cuenta que la crisis económica te lleva a un nivel que compromete tu mente, compromete tu estabilidad emocional y eso lo termina somatizando en términos fisiológicos, trayendo consigo una enfermedad, porque el estrés se ha determinado científicamente que puede ser la base, inclusive hasta de diferentes tipos de cáncer. Entonces aquí vemos como públicamente un asesor de Luis Abinader choca con la primera dama y que ocurre que cuando usted examina la historia republicana se percata de que diferentes choques públicos que se dan entre intelectuales, incluso funcionarios o gente de opinión y un gobierno, un presidente o incluso una persona allegada a ese presidente, como es en este caso la primera dama. Esos enfrentamientos nunca terminan bien para la parte exógena. En este caso me refiero a José Luis Malcún, que obviamente no pertenece a un círculo íntimo al cual sí pertenece la esposa de un presidente. Y yo les voy a recordar el caso más reciente en el cual un funcionario cayó en desgracia por públicamente establecer una discrepancia con el presidente. Y es el caso de Gedeón Santos con Danilo Medina. Cuando estaba el debate en nuestro país de una segunda modificación a la carta máquina para hacer posible que Danilo Medina sea candidato en el 2020, pues Gedeón ingenuamente escribió un artículo muy digamos muy complejo, muy bien elaborado, en el cual establecía que en términos de historia no existía literatura que sirviese de aval para una segunda repostulación consecutiva de un mandatario. Y que esto se debía a que precisamente la misma historia de América Latina lo que tenía era referentes negativos de cuando un presidente trata de reelegirse más allá de dos mandatos consecutivos. Y explicaba en el bendito artículo punto por punto porque era negativo y contraponía esto a la literatura que sí existía en torno a mandatos digamos positivos de dos gestiones consecutivas y no más. Pues ese artículo hizo que el expresidente Danilo Medina no tuviese reparo en el hecho de que Gedeón venía de superar una enfermedad catastrófica. A partir de la publicación de ese artículo, Gedeón en vida solo conoció la desgracia a un punto tal que terminó emigrando hacia la fuerza del pueblo de Leonel Fernández. Pero eso no es un caso aislado. Repito, nuestra historia está colmada de ese tipo de casos. Yo no sé si a este segundo valga la pena discrepar a ese nivel con un presidente. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es si en algún punto determinado este choque frontal de ideas entre José Luis Malcún y la primera dama terminará haciendo que José Luis Malcún salga de ese círculo íntimo de asesores del presidente Luis Abinader. Porque al menos la historia de nuestro país respalda ese tipo de conductas y accionar por parte de los presidentes. Gracias a toda la gente que ha estado suscribiéndose a la plataforma Impolíticamente Correcto. Pero en tu caso, si eres habitual y aún no te has suscrito, ya es tiempo de que lo hagas y te unas a nosotros en esa meta muy preciada de llegar a los 100,000 suscriptores. Únete ya, ¿qué esperas? Y por cierto, activa también la campanita de notificaciones. Ha sido noticia muy comentada, sobre todo en las redes sociales, a pesar de que los medios convencionales no le han dado quizás la cobertura que muchos en nuestro país esperaban, al caso del empresario Gómez Gil, un hombre que tenía una finca bananera en Mau y que desconocemos qué situación pudo haber llevado a un nacional haitiano a comprometer, a arrebatarle la vida a este señor de una manera tan atroz. Porque humanamente hablando, si usted tiene una discrepancia con una persona, usted discute con ella. Pueden incluso discutir de manera acalorada, pero es impensable que en esos mismos filtros humanos se llega a un punto en el que uno de ellos decida arrebatarle la vida al otro. Pero esta persona no solo le arrebata la vida, sino que con el utensilio que utilizó para ello, no, usted sabe que los haitianos son muy diestros con los machetas, dejó, digamos, la anatomía de ese señor a un punto tal que, según se relata en las crónicas periodísticas, seriamente afectada. Entonces, es algo honestamente desagradable. Yo como dominicano no pudo evitar la impotencia de saber que en el peor de los casos, esas personas huyen a Haití y allá obviamente a nuestras autoridades les es casi imposible identificar a esa persona. Entonces, aquí hay un denominador común que se ha repetido muchas veces en este tipo de desgracias y que nosotros como dominicanos no hemos querido abordar. Quizás por doble moral, quizás por el hecho de que nos faltan las gónadas para afrontar el problema. Señores, cierto es que el gobierno, el estado como tal, en términos diplomáticos, tendría que buscarle un bajadero a un problema tan pero tan delicado. Pero también es cierto que nosotros como sociedad, tú y yo, tenemos que comenzar a aplicar medidas sistemáticas para tratar de que en el futuro inmediato este tipo de hechos no se repitan. Y cuando uno analiza, digamos, el tema a nivel social, no siquiera político, tenemos que llegar a la conclusión de que existe una dependencia aparente económicamente de los dominicanos de cara al tipo de trabajo que hacen los haitianos. Pero hay un renglón en el cual nosotros podríamos prescindir de la mano de obra haitiana y por lo tanto, al mismo tiempo, digamos que impedir que este tipo de hechos ocurran. Porque cada vez que un bendito haitiano pierde el control y se le suben los humos a la cabeza y se enoja, él lo que piensa es en arrebatarle la vida al otro. Eso es un elemento cultural de ellos, ¿no? Si usted quiere, por ejemplo, entender, porque hay un problema con todo esto, el problema viene directamente de Haití hacia nosotros, porque al haitiano le han vendido que nosotros somos, digamos, los artífices de su desgracia. Pero al tiempo que se da eso, hay una cúpula, una élite en Haití que se hace constantemente más rica y que puede hacerlo sin comprometerse socialmente porque el haitiano no lo ve a ellos como el foco de su desgracia, sino que se mantiene viendo al dominicano. Cuando realmente la fuente histórica de la desgracia de Haití son las malas decisiones económicas que se tomaron en el siglo XIX por parte de los elementos que comenzaron a asumir el poder en esa, digamos, república temprana. Pero si usted quiere, para no entrar en detalles, si usted quiere entender muy bien qué fue lo que pasó en el siglo XIX en Haití y qué generó la, digamos, la pobreza, ¿no? A largo plazo. Deme un segundo que le voy a mostrar un libro donde usted puede encontrar la explicación a eso. Vengo ahora. Miren, este libro que está aquí, que es de Juan Bosch, que se llama De Cristóbal Colón a Fidel Castro. Es un libro de casi 600 páginas, pero si usted quiere, cómprelo y váyase al capítulo que él le dedica a Haití. Ahí él habla de Jean-Pierre Boyer, de Toussaint Louverture y otros de Henry Christophe, por ejemplo, ¿no? Y otros elementos que fueron claves en la conformación de ese país, si podemos llamarlo país a esta altura de juego. Y allí, en ese capítulo, les dice sobre las decisiones económicas que repercutieron hasta el presente y que son la, digamos, la causa real, objetiva de la pobreza de Haití, no nosotros como nación. Entonces, ¿cuál es esa decisión que tenemos que tomar para impedir que casos como el de Gómez Gil se repitan? Muy simple. No contratemos mano de obra haitiana para asuntos domésticos. Porque en el caso de la construcción, tenemos el elemento social de que difícilmente el dueño de la construcción interactúe con esos nacionales haitianos. Tenemos el caso de que el que interactúa con ellos es, digamos, el maestro constructor. Y en casos muy escasos, los ingenieros. Pero a nivel doméstico, el dominicano que contrata a un haitiano está en constante interacción con él. Y lo que, la conclusión a la que llegué es que tenemos que adoptar por práctica, en nuestras casas, en las fincas, en los invernaderos, etc. No contratar nacionales haitianos. Simple. ¿Y qué va a pasar con eso? O, algo muy simple, que ellos que vienen en busca de trabajo simplemente se verán obligados a volver a su país porque aquí no encuentran lo que esperaban cuando emigraron. Me parece a mí que esta solución pendeja, por cierto, que no hay que ser un genio para aplicarla, qué sé yo. Creo que si lo hacemos de manera sistemática, ¿no? Bueno, podremos evitar casos como, tengo aquí la foto de la crónica y la foto del señor Gómezil, que realmente un hombre que tenía un hijo abogado, un hijo ingeniero y un hijo médico. Eso revela que era una persona que tenía, digamos, un cierto criterio humano que se preocupó porque sus hijos, uno fuera médico, otro abogado y otro ingeniero. Un hombre de trabajo, exitoso, con una finca, según me dicen, exportaba banana. O sea, que no es una persona, digamos, no es un pelagato, por así decir. Y miren, hijo, por cierto, de un senador, según leo en la crónica. Y miren cómo termina su vida de manera tan atro. Señores, no contratemos nacionales haitianos para asuntos domésticos. No nos vamos a exponer a que un día un elemento, ¿no? Un hermano haitiano se enoje, pierda los estribos y tome un arma blanca y comprometa entonces nuestras vidas.